Estamos con otros comentarios de análisis de los partidos, estos son simplemente los comentarios de análisis Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver el gol del encuentro Con el que la Fiorentina le ganó 1 por 0 como visitante al Inter Que los muchachos estos, los impresentables que estaban relatando y comentando Decían gran triunfo de la Fiorentina Como si la Fiorentina estuviera por irse al descenso Y como si estuviera jugando con el Inter del 2008 Que jugaba Ibrahimovic, que jugaba todo el equipazo ese que tenía el Inter O en el 2010, 2009, 2011 que salió campeón de la Champions League Para un poco hermanos, el Inter está en crisis Flaco recién empezó a ganar ahora un par de partidos con Mancini Pero los últimos 3 años fueron paupérrimos del Inter Y los últimos 3 años de la Fiorentina fueron realmente muy buenos No sé si relatan, no tienen ni idea quiénes son los jugadores, quiénes son los equipos La verdad no entiendo No entiendo, si bien hoy apuntó la Fiorentina a un recambio Lo puso Pascual, que el otro día no jugó Lo puso Tomovic, que tampoco jugó Gonzalo Rodríguez ingresó por la lesión de Basanta Pero igual iba a jugar de titular Estuvo Kurtic, Acuilani como titulares Que tampoco estuvieron en el partido en la semana Babacar jugó de delantero Estuvo Diamanti, que tampoco había estado Estuvo Ilicic Entre tantos otros jugadores que no habían estado Y Salah ingresó después por la lesión de Babacar Que convirtió el gol del egipcio El ex Chelsea Y en el Inter se fue Santón, ingresó D'Ambrosio Se fue Kozic, ingresó Palacio Y se fue Podolski Que están a punto de devolverlo al Colonia directamente Creo que en el Colonia el equipo donde jugó en Alemania Porque no rindió Ni en el Bayern Múnich No rindió ni en el Arsenal Ni ahora está rindiendo tampoco en el Inter Así que viene para abajo mal Podolski Había empezado bien en el Arsenal Pero después lo terminaron casi regalando al Inter Y la gente lo está buchando muy seguido a Campañaro Porque realmente se han dado cuenta que es un juego que no puede jugar en el Inter No puedo creer como no se dieron cuenta antes De hecho jugó 45 minutos Creo que tan solo en el Mundial O un partido solo Porque tampoco de ahí Sabela dijo Bueno, este pibe mundialmente no está para jugar un Mundial Si tuvo problemas con Bosnia Imaginate los problemas que iba a tener con los otros partidos Pero bueno Por suerte Sabela se dio cuenta que había que sacarlo Y llegamos a la final Haciendo los cambios tácticos que había hecho el gran Alejandro Sabela Pero bueno, el Inter le costó bastante El otro día le costó bastante también ganarle al Betis Si bien creó situaciones de gol, no lo podía ganar Hoy también creó un par de situaciones de gol Donde vio buenas respuestas del arquero Neto Del arquero del equipo visitante El buen arquero brasileño Hubo un buen partido de Guarín Que se carga el equipo al hombro cada día más Ingresó bien Shakiri, el ex Bayern Múnich Haciéndose, no dueño del equipo Pero dueño de los centros De los costados por lo menos Mínimo Y el que entró mal fue Palacio Porque Palacio realmente En una jugada la ganó Se iba mano a mano dos contra uno contra el defensor Que el defensor Creo que era Sabich Venía a cerrar desesperadamente el remate Y lo tenía a Icardi solo por la otra punta Icardi, el goleador del campeonato Un equipo que está décimo, muchachos Tenía solo Icardi para la izquierda Venía el defensor a tapar su remate Y lo tenía a Neto Ubicado donde él eligió el disparo O donde había elegido el disparo Que tenía que ir O sea, o la cruzás Y de última buena se fue afuera Para la puntería O se la hace Icardi Que Icardi era claro en el pase Yo dije, Palacio se la da Si Palacio no es morfón Bueno, se la comió entera Faltando 80 minutos No se la dio Remató Icardi dijo Este pibe está loco Icardi tiene problemas No le dan la pelota Porque se la tienen que dar encima Porque ya pasó algo muy parecido Con la Juventus Bueno Y de esta manera Remató Palacio Lo tenía solo Icardi Que es el goleador del campeonato Repito, de un equipo Que está en mitad de tabla Y después sacó una pelota sensacional Leto Que la tiró directamente Hacia el tiro de esquina En un cabezazo Que fue Por arriba De Travesaño Y Que la tiró por arriba De travesaño Con una excelente volada Y el arquero Le dio los 3 puntos La Fiorentina Tiene que estar preocupada Montella Porque viene perdiendo jugadores El otro día Perdió No me acuerdo Que el jugador era También en la primera fase Ah Mati Fernández Se lesionó el otro día En el partido Que estuvimos relatando Contra El Tottenham Hoy se lesionó Savic Parece que es desgarro Terminó jugando con Nomeno en los últimos 5 minutos Se lesionó Babacar También parece que es desgarro Se le vienen cayendo A jugadores importantes También que por Babacar de última Lo tiene a Gilardino Que no viene jugando muy seguido Recién llegó Pero no viene jugando muy seguido Por cosa Por Savic Lo tiene a Mika Richard Entre otros jugadores Como para ir ocupando De ese puesto De marcador central Así que O lo puede mover a Tomovich Como un marcador central Y ponerlo a Richard De lateral Como más le guste Así que habrá que estar atento Pero la Fiorentina Es un gran equipo Que hoy no jugó De muy buena manera Hay que decirlo No jugó De muy buena manera Pero vienen con Un traje importante Vienen jugando Europa League Desde el principio Creo Vienen con Un plantel De jugadores Que anduvieron bien En algunos lados Y otros Que están haciendo Están viendo A ver si reviven La Fiore Por ejemplo Neto Un buen arquero Que consiguió Montera O lo dirigente De la Fiorentina Savic En el City Lo jugaba Lo trajeron Y dijeron A ver qué onda Y ahora lo quieren todos A Savic Es el mejor defensor Que tiene la Fiorentina Gonzalo Rodríguez Venía de jugar En el Villarreal Pero creo que venía De ir Creo que llegó Cuando el equipo Se fue a la B Al igual que Borja Valero Que son dos buenos jugadores Pero llegan De esa situación Pascual se mantiene Bien a su edad Tomovich Venía de Creo que de leche Va del Hurtic Son apuestas Aquilani Venía mal No me acuerdo Si era el Liverpool No me acuerdo De qué equipo Vieron mal Y acá logró Una cierta continuidad Y unos buenos rendimientos Vargas Creo que llegó Del Genoa De no jugar De jugar La temporada pasada Pero tampoco La descoció Y llegó acá Y empezó a jugar Está jugando bastante No habrá Estos últimos Cinco o seis partidos Pero rota bastante Montella Por suerte Creen que tiene Un buen plantel Y los hace rotar Bastante A Salah Y yo por Salah No pagaba ni dos pesos Y Salah Demostró en dos partidos Que yo no vi Ser una de las grandes Figuras de 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 la Fiore Estaba Joaquín En el banco Estaba Diamante Que lo trajeron Del fútbol chino Que no fue a jugar El mundial Por la guita Porque se fue Al fútbol chino Japonés No sé qué fútbol Se había ido Cuando era Habitual No digo titular Pero convocado De Prandelli Y lo tiene A Ilicic Que se lo había sacado Al Palermo Cuando se fue A la B O sea Tiene un rejunte De jugadores Y vos decís A la mierda Me vamos a jugar De estos tiempos La tienen pegada Casi siempre Tienen más El porcentaje De balón Que el conjunto rival Hoy eso no le tocó Pero al Inter Le costó bastante Abrir la cancha Y le costó bastante Crear espacios Así que dicho esto Suscríbete al canal Abrazo de gol Chao